Música 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 Santo, 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 como seroso, quien fue quien es y quien vendrá, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, tú siempre y siempre. Tú eres digno, Dios, tú eres digno, Santo, santo. Divino es el de los santos, Santo, 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 el ser. Levantamos nuestra alabanza Alguien no rechazará Santo, Santo, Santo Y todo el poderoso Por el que viene siempre atrás La creación va a cantar Y la honra de Dios Tu rechazará Por siempre, por siempre Alguien no rechazará Alguien no rechazará Y todo el poderoso Por siempre, por siempre El poderoso Por siempre, por siempre La creación va a cantar Y la honra de Dios Y la honra de Dios Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Y la honra de Dios 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 Por siempre, por siempre Y la honra de Dios 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 ¡Gracias! 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 el tiempo, el tiempo que recibe la mente cuando se toman gloria amármelo amármelo con su corazón y amármelo con su corazón y amármelo con su corazón y amármelo con su corazón ¡Gracias! ¡Gracias!